¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Aunque aún no se ha confirmado la presencia de Rodrigo de Pol en el Mundial, el futbolista ya admitió que de ser seleccionado le gustaría que Tini lo acompañe. Sin embargo, en una nueva entrevista Sebastián Yatra aseguró que estaría presenciando el Mundial. Por eso hoy te presentamos Sebastián Yatra podría toparse con Rodrigo de Pol y Tini en el Mundial. Comencemos recordando que durante una entrevista con América TV, Rodrigo de Pol admitió sus deseos por ser seleccionado para jugar con Argentina en el Mundial. Justo cuando fue cuestionado acerca de si Tini lo acompañaría a tan importante evento. A mí me gustaría que ella me pueda acompañar en un evento tan importante si es que voy, si es que estoy convocado. Declaró Rodrigo reconociendo que la probabilidad de que Tini lo acompañe es algo baja, debido a que ella tiene una agenda muy ocupada. Pero ella tiene muchos shows. Ella arranca con la gira, no sé cuándo termine. Ale también, el papá se está recuperando. A mí me gustaría un montón que pueda ir porque tenemos una relación increíble. Con Fran que también está acá en Madrid. Destacó Rodrigo agregando. Llegando el caso, obviamente ayudaré a buscar casa o lo que sea necesario. Hoy no tocamos ese tema. Sí que va mi mamá, mi familia, si es que todo va bien y estoy en la lista. Por otro lado, ahora que Sebastián Yatra pisó suelo argentino para presentar su Darmatur, en una entrevista con el 13, el cantante fue cuestionado acerca de si apoyaría Argentina debido a que Colombia no había entrado en los países que se irían al Mundial. Con Colombia afuera va a salentar por Argentina, cuestiona la reportera, a lo que Yatra admite que estará presente en los últimos partidos. Yo aliento por Sudamérica, voy a ir a las semifinales y a la final. Expresó Sebastián. Yo aliento por Sudamérica, voy a ir a las semifinales y a la final. Para luego ceder al confesar que sí apoyaría al país natal de su exnovia. Así que voy por Argentina con toda. Vamos Argentina, vamos. Dice Yatra con gran emoción. Así que en dado caso de que Rodrigo sí sea seleccionado y de que Argentina llegue a la semifinal, Sebastián estará presenciando un partido del novio de Tini. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.